Y, finalmente, también desde una perspectiva ecológica, esta actuación también supone menos consumo de combustible y, por tanto, una reducción de las emisiones contaminantes en las zonas urbanas del entorno. Este enlace, por lo tanto, certifica que el Gobierno de España cumple. Cumple con las infraestructuras, cumple con la movilidad, cumple con Cataluña y, sobre todo, lo más importante, cumple con los catalanes y con las catalanas. Desde 2018 hemos reiniciado obras que estaban paralizadas y hemos acabado proyectos históricos como la variante de Vallirana. La presidenta del Consejo Comarcal, que además es alcaldesa de Vallirana, bien lo conoce. Por lo tanto, como ven, cumplimos nuestros compromisos y estamos construyendo todo aquello que tiene que hacer más fácil y que nos tiene que permitir salir de esta crisis, que nos tiene que permitir recuperarnos de esta etapa tan complicada que hemos vivido y que, por lo tanto, también nos permiten sentar las bases de una verdadera transformación de nuestro país.